La promesa del gobierno es que cada persona que necesite un ventilador mecánico en cualquier lugar del país lo tendrá. Palabras textuales del presidente Piñera. Pero las cifras actuales llaman a la preocupación. Las últimas 24 horas han sido las más tristes de esta pandemia, con cifras récord. 12 personas fallecieron en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Bio Bio, Araucanía y Los Lagos. Hasta ahora, 335 pacientes han fallecido y 31.721 personas se han contagiado, con un récord de más de 1.600 nuevos casos en la última jornada. Hay 604 pacientes hospitalizados, 113 personas permanecen en estado crítico y 582 ventiladores mecánicos están disponibles en todo el país. La situación más compleja está en la región metropolitana, con casi 23.000 contagios. Le sigue Araucanía, Antofagasta, Valparaíso, Bio Bio y Magallanes. Tan compleja es la situación que solo el fin de semana, 70 pacientes fueron trasladados de algunos hospitales a otros para evitar el colapso y brindarles la atención intensiva que requieren. Tenemos una ocupación nacional de un 77%, pero en la región metropolitana esta se eleva hasta un 87% debido a lo que acabo de comentar de estos 20 casos adicionales que hemos tenido diariamente hace ya 10 días y que cobran directa relación con la cantidad de contagiados. Lo que nos ha ocurrido por el brote de la ciudad de Santiago en particular es que nos hemos acercado al límite y hemos tenido que acelerar esta curva que veíamos de crecimiento de la infraestructura. Hemos tenido que anticiparla de manera tal de tener, como se dijo recién, casi 600 unidades de tratamiento intensivo con sus respiradores disponibles el día de hoy y van a seguir llegando equipos en los próximos días. Este viernes llegan más de 100 ventiladores más y en ese sentido quiero decir que estamos preocupados por la velocidad de incremento, que estamos aumentando la capacidad, pero que esta capacidad en ningún sentido es fija. En segundo lugar, durante el fin de semana solamente se transfirieron de un hospital a otro más de 70 pacientes. En tercer lugar, los servicios de urgencia siguen siendo poco presionados por las infecciones propias de esta época que se inicia el invierno. Tenemos muy pocas consultas relativas a influenza, otras infecciones respiratorias o se incidencial respiratorio en niños, afortunadamente. A pesar de la gravedad de la crisis, en la región del Bio Bio se conoció una nueva denuncia por incumplir las restricciones. Durante el mes de abril, en una casa en Laja, se realizaron dos fiestas que dejaron a 7 personas contagiadas de COVID-19 y otras 88 en cuarentena. Las autoridades sanitarias entregaron todos los antecedentes que poseen a la Fiscalía para que investigue lo ocurrido. El presidente Piñera insistió en que la gente mantenga la distancia física, el lavado frecuente de manos y respete las cuarentenas y el toque de queda. Sabemos que las próximas semanas serán las más difíciles. La primera preocupación de nuestro gobierno y de este presidente es por la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Pero también quiero ser realista. Además de proteger la vida de todos los chilenos, también tenemos que proteger la calidad de vida de todos los chilenos. Porque la experiencia mundial muestra que cuando el hambre, la crisis, el desempleo, las quiebras se desatan en un país, también cuesta muchas vidas, también cuesta mucho sufrimiento. Y por lo tanto, me parece a mí normal, creo que no solamente es una opción, es nuestro deber. Igual como nos preocupamos por la salud y la vida de los chilenos, preocuparnos por proteger sus empleos, proteger sus ingresos, proteger su calidad de vida. El mandatario acudió a la bodega de la Central Nacional de Abastecimiento, donde se almacenan los elementos de protección para el personal de los hospitales del país. ¿Qué va a ocurrir con las celebraciones de fiestas patrias, por ejemplo? Aunque algunos alcaldes ya han adelantado que van a cancelar esas celebraciones, en el Ministerio de Salud todavía no hay un pronunciamiento. Faltan cuatro meses y nadie podría adelantar cómo seguirá el desarrollo de esta pandemia. Sobre todo porque en países como Corea del Sur, tan destacados por su buen manejo de la crisis, han surgido nuevos casos que hacen pensar en un segundo brote de este coronavirus. En los Estados Unidos, una periodista de origen asiático le preguntó a Donald Trump por qué estima que está enfrentando mejor esta crisis con tal cantidad de pacientes fallecidos. Está muriendo gente en todo el mundo, y a lo mejor esa es una pregunta que deberías hacerle a China. No me hagas a mí esa pregunta. Hazla a China. Cuando se lo preguntes a ellos, puede que recibas una respuesta inusual. Sí, detrás de ti. Disculpe, ¿pero me está diciendo eso a mí en específico? Te lo estoy diciendo. No se lo estoy diciendo en específico a nadie. Se lo diría a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa. No fue una pregunta desagradable. Vale, ¿alguien más? Tengo dos preguntas, señor presidente. Siguiente, siguiente, por favor. Pero usted me había señalado a mí. Sí, lo hice, y no respondiste, así que ahora estoy llamando a la joven del fondo, por favor. Solo quería preguntar. Damas y caballeros, muchas gracias. Los aprecio mucho. Thank you very much. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por este coronavirus. Ya casi alcanza a los 82.000 fallecidos y se acerca rápidamente a un millón y medio de contagiados. Y atención, expertos de la Organización Mundial de la Salud confiesan su preocupación porque América se ha convertido en el foco infeccioso más grande de todo el mundo. Y este continente, advierten, no está tan preparado para esta pandemia como Europa. A pesar de ello, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insiste en reactivar su economía y autorizó a la gente para que vaya a los gimnasios y peluquerías, porque las incluyó entre las actividades que considera esenciales. En todo el mundo hay 4.238.703 casos confirmados, 1.482.583 se han recuperado, y 290.269 pacientes han fallecido por coronavirus.